Lo que queríamos era un hospital central, moderno. Nosotros habíamos incorporado la provincia al Sistema Nacional Integrado de Salud, que era un programa revolucionario, una ley. Entramos Chaco, Formosa, San Luis y La Rioja. Y empezamos a trabajar con los criterios del doctor Ramón Carrillo. Y en ese momento había un presupuesto para hacer un hospital de 500 camas, un hospital nuevo, es decir, el anhelo de un hospital central nuevo, moderno, era antiguo. Y se llegó hasta la preadjudicación en enero del 76. Pero después vino la revolución, la guerra civil, la época oscura de nuestra historia, que los neoliberales se enancaron en el poder de la mano de los militares corruptos. Y perdimos el hospital. Ellos dijeron que acá no hacía falta y lo llevaron a Bran, a Salta. Se hizo allá. De ahí no tuvimos más oportunidades de hacer un hospital. Hasta que llegó el doctor Infran y consiguió un crédito del Banco Mundial, ya gobernador. Y en el 97, creo que era, pusimos la piedra fundamental de este hospital. Y se terminó de construir en el 2001 y se empezó a equipar. Hoy, con 17 años ya de trayectoria de este hospital, ¿considera usted que cumplió los objetivos planteados? Sigue cumpliendo, sigue cumpliendo. Desde el primer momento se empezaron a cumplir los objetivos. Se tomó una dimensión mayor de lo que pensábamos al principio. El gobernador nos insistía. No era solamente reemplazar al hospital central, al contrario, sino agregar un peldaño más a la complejidad de las prestaciones.